¡Tan tan 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 tan! Vamos a repetir el experimento Esta vez... Saldrá bien Aquí tenemos de nuevo a Fran Con los mentos Y la Coca-Cola Esta vez Fran no ha quitado la Coca-Cola Comprobémoslo ¡Gilipollas! Otra vez, si saltó montón Nooo... Vale, 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 vale Se admite, se admite No salto nada de gilipollas ¡Ya! Un momento, un momento Hay que decir las mismas palabras en otros idiomas para los que... Coca-Cola... Coca-Cola... Almento Venga, mándale Si, ahí se ha venido 3 euros ¿Cuántos, Fran? Dilo, díselo lo que te sabe Díselo ¿Cuántos, Fran? ¿Cuánto te ha costado todo? ¿Cuántos, Fran? Dilo, dilo Dilo... Dilo, Fran, dilo Dilo... ¿Por qué? Porque Fran es gilipollas y mete los mentos con el papel Veamos a ver a Coca-Cola Ahí vemos una toma... De Fran... Llora, Fran, llora Siiii... Porque no ha salido... Ni... Pa' que lo vean bien... Esto de Coca-Cola, si, ha sido eso, ha sido eso No más... Y tú, ¿Cuánto, Fran? ¿Cuánto? ¿Repite cuánto? No sé... No sé, no sé, te lo diré yo ¡3 euros! ¿3 euros? ¡Mierda! Tendríamos que hacerlo hecho con Coca-Cola Light Que creo que era más efectivo No... Si, si... Que si, coño Que no, coño La próxima vez lo compro yo y lo hacemos con Coca-Cola Light ¿Vamos? ¿Vamos a comprobar la hora? Vamos La Coca-Cola... Nos ha fallado La tapa de la Coca-Cola Bueno, venga, vamos Bueno... Una... Una despedida, Fran Bye Bye